hola bienvenidos espero se encuentren muy bien esta semana estoy configurando una tienda virtual para una librería utilizando WooCommerce y quise instalar un complemento que sea un carrito de compras flotante como podemos ver en esta parte derecha después de revisar varias opciones encontré este que me ha gustado bastante tiene una versión gratuita y una de pago una versión pro la versión gratuita tiene bastantes opciones para configurar es muy completo entonces digamos que básicamente cuando añadimos un producto él hace un efecto cierto cada vez que se agrega un producto y podemos revisar entonces la cantidad de productos que tenemos en este caso libros nos hace nos saca un subtotal también si ya hemos pasado por el carrito y tenemos la dirección de envío nos hace nos calcula o nos muestra el cálculo del costo del envío y el total a pagar también tiene una opción para canjear algún cupón que tengamos un botón en la parte inferior para ver carrito o finalizar la compra en este caso de este libro muestra la opción que en stock podemos agregar otro entonces simplemente hacemos clic en el icono de más y nos va a agregar esa otra cantidad y automáticamente se actualiza el costo si queremos eliminar un libro entonces simplemente hacemos clic en la parte donde está la x del libro nos muestra esta opción si queremos que debemos de confirmar si queremos quitarlo no en este caso puede ser o quitar todo esto lo podemos configurar entonces quiero compartirles este plugin que puede ser de mucha utilidad si lo desean utilizar en sus sitios con e-commerce entonces vamos voy a mostrarles cómo podemos instalarlo simplemente vamos a la opción de plugins añadir nuevo y en el buscador escribimos minicar y de las opciones que nos salen vamos a escoger la siguiente entonces el que dice minicar para woocommerce hacemos clic en instalar y una vez instalado activamos el plugin cuando ya lo tenemos instalado vamos a las opciones de configuración de él y tenemos las siguientes una primera sección de esa configuración general es el tipo que nos muestra dos opciones o dos diseños una forma de cajón y otro de forma circular cierto en este caso el de forma de cajón rectangular tiene seis posiciones en el sitio web en la parte izquierda podemos ubicarlo en la parte superior en la parte media o en la parte inferior izquierda lo mismo en la parte derecha podemos ubicarlo parte derecha superior media e inferior si tomamos la opción de circular flotante simplemente nos va a mostrar dos posiciones en la inferior izquierda y inferior derecha pero también más abajo nos salen las siguientes opciones como el tamaño y el margen inferior y derecho quiere decir que podemos ubicar este carrito flotante donde nosotros deseemos en el sitio web en este caso pues a mí me ha gustado más la opción de cajón y lo tengo ubicado en la parte media del sitio web en la parte derecha y tenemos también las siguientes opciones de colores en azul azul oscuro en verde en rojo en rosado claro y un tema oscuro en este caso yo lo tengo en la primera opción de azul bien ahora miremos las otras configuraciones que nos ofrecen podemos ocultar el carrito cuando el usuario ya esté en la página de carritos por ejemplo en el botón del carrito flotante hay una opción inferior de al hacer clic el usuario en ver carrito entonces va a ver todo el resumen del carrito y automáticamente se desaparece de la parte derecha donde lo teníamos donde lo tengo configurado entonces para esto sería esta primera opción para deshabilitarlo en la página de carro y también para deshabilitarlo en la página de pago en este caso yo los tengo deshabilitados y también podemos seleccionar en qué página se desactive el carrito en este caso hacemos clic en el botón que dice eliminar elegir páginas entonces nos va a mostrar una lista de todas las páginas que nosotros tenemos y simplemente donde queremos ocultarlo lo activamos por ejemplo sobre nosotros yo lo tengo activado si quisiera que se desactive de la opción de términos y condiciones simplemente lo activo o página de ejemplo lo activo ahí si hacemos clic en guardar entonces ahí ya en esas páginas que seleccionamos no se va a mostrar el carrito bien otra opción es no mostrar cuando el carrito está vacío entonces el usuario ingresa y si no ha agregado ningún producto no se va a mostrar va a quedar oculto y una vez él agregue un producto va a salir una animación muy suave y va a aparecer el carrito y se va a agregar ese producto otra opción es mostrar el contenido del carrito en cada artículo agregado quiere decir que si tenemos un producto acá y lo vamos a agregar por ejemplo le va a hacer clic en añadir carrito y automáticamente se va a agregar pero no se está abriendo si no se despliega todo el carrito si lo activamos entonces una vez agregamos el producto el carrito se va a desplegar se va a abrir y nos va a mostrar todo el resumen de los productos que tenemos agregados bueno otra opción es para desactivar el mensaje de WooCommerce cuando se adicione un producto en este caso yo lo tengo desactivado porque si me interesa que el usuario se dé cuenta cuando se agrega un producto al carrito también podemos personalizar en los estilos el diseño en el CSS si queremos lo hacemos clic y ahí podemos agregar nuestros propios estilos listo pues aquí nos dan unos ejemplos en la parte derecha de lo que podemos configurar hay otra opción que es agregar un icono en el en el menú entonces es un icono de carrito parecido al que está aquí en este momento entonces al hacerle clic al icono de carrito automáticamente se va a desplegar todo todo el contenido que tenemos agregado todos los productos también activando lo vamos a tener esa opción cada sección de configuración en este caso la configuración general tiene una opción para guardar entonces ahí si hicimos algún cambio debemos de guardarlo de una vez cada sección tiene su opción para guardar bien entonces ahora tenemos la opción para el icono del carrito para configurar ese botón es decir queremos encontramos varios estilos de carritos o también de cestas si no queremos un carrito sino una cesta entonces ahí podemos cambiar otro es el contenido del pie del de página del carrito en este caso puede ser que nos muestre el total a pagar nos muestre la cantidad de productos o la cantidad de artículos por ejemplo yo lo tengo aquí configurado para que en el pie de página me muestre cuántos libros se ha agregado en este caso dice que se ha agregado cuatro libros pero solamente tres títulos quiere decir que este primer libro tengo agregado dos y de los otros dos títulos uno de cada uno si por eso me dice tengo tres títulos agregados y en sí tengo cuatro libros entonces eso lo que se va a mostrar aquí en el pie de página del carrito la animación del carro una vez se agregue un producto entonces tenemos las diferentes animaciones en este caso yo voy a dejar la opción dos de la primera fila y podemos también ocultar el círculo que tenemos en la parte superior del icono del carro en este caso yo lo tengo visible cierto entonces tengo esta opción deshabilitada y ese es en el círculo me va a mostrar la información de el total de artículos que está agregado también puede ser que nos muestre la cantidad total es lo mismo si hago un cambio en esta sección hacemos clic en guardar y en la parte derecha podemos encontrar una opción para personalizar los textos en el idioma que nosotros deseemos entonces este es el título que se va a aparecer en la parte superior del carro en este caso yo lo tengo como mi carrito cuando lo abro así mismo sale y tenemos la opción para deshacer entonces cuando quiero quitar un producto uno pueda confirmar si lo quiere quitar si no queremos que nos pida confirmación simplemente lo desactivamos aquí mostrar el descuento total del carrito entonces ahí si tenemos un descuento se nos va a mostrar cierto mostrar las tarifas mostrar la opción de cupón entonces si nosotros ofrecemos cupón en nuestra tienda virtual entonces ahí mismo en el carrito puede el usuario aplicar un cupón entonces ingresa el código le da clic en aplicar y automáticamente se hace el descuento y le sale definido también salga un aviso cuando el cupón ha sido aplicado o cuando el cupón es inválido entonces también habilitar el botón para que el usuario pueda ir a visualizar el carro final cierto el resumen y también una opción para un botón para finalizar la compra entonces todos estos textos de estos botones nos da la opción para ser personalizados en el idioma que nosotros deseemos también cuando el carro esté vacío entonces muestre un texto en este caso está mostrando que el carro está vacío entonces hacemos clic en guardar cada vez que nosotros hacemos una configuración bien este estas configuraciones también lo podemos hacer desde el modo de personalización del sitio web para ir viendo los cambios en vivo entonces simplemente hacemos clic ya la parte de personalización de wordpress entonces ahí seleccionamos la opción de del plugin del complemento de minicar cierto y tenemos todas las opciones y vamos haciendo cualquier cambio la hacemos clic en publicar y lo vamos viendo en vivo si vamos viendo en vivo esas esos cambios en este caso podemos digamos que esa forma lo podemos editar y viendo en vivo de una vez todos los cambios que vamos haciendo los colores la posición otra opción que nos ofrece ya en la versión de pago si es el refuerzo de venta podemos habilitar los descuentos dinámicos y desactivar en la opción de cupón o activarla en este caso yo la tengo activa y una personalización del estilo de los anuncios cuando salgan esos descuentos entonces podemos agregar normas cierto reglas a los descuentos entonces hacemos clic en agregar quiere decir que podemos estipular en el sistema que si un usuario digamos en la compra en el carrito ya ha sobrepasado cierto valor hacerle un descuento entonces podemos hacer ofrecer un envío gratis ofrecer un descuento ya sea un precio fijo o por porcentaje entonces en este caso si es por porcentaje yo le voy a ofrecer un 10 por ciento de descuento si en este caso el importe de del usuario o en este caso el que está haciendo la compra ya ha pasado los 300 mil pesos entonces ingreso el valor y entonces aquí ya cuando ha sobrepasado los 300 mil pesos le va a aplicar un 10 por ciento de descuento esta otra opción de mostrar la cantidad si les quiere decir que el tope es cuando llega a los 300 mil pero cuando ya esté por ejemplo en los 250 mil entonces salga un aviso donde le indique que si llega al tope de 300 mil va a tener por ejemplo un 10 por ciento de descuento o un envío gratis según la regla que nosotros hayamos estipulado pues me parece una opción bastante útil pero esta ya está en la versión pro bueno espero que este sencillo vídeo les haya sido de mucha utilidad cualquier pregunta que tengan por dejarla en los comentarios y yo estaré atento para orientarlos en lo que pueda si les ha gustado este vídeo entonces los invito a que se suscriban al canal y que le den like a este vídeo bueno que estén muy bien hasta una próxima oportunidad